Vale Yo me estoy aguantando las ganas de ver tus vídeos para no spoilearme porque aún no tengo el Kirby Eh, farda Mirad Nos atacan, ¿quién nos ataca? ¿Quién nos ataca? ¿Quién? Hombre, vamos ganando Alguien está haciendo algo rojo, un raro con rojo por aquí, no sé por qué, pero no nos ataca nadie Eso sí, han limpiado el virus, han limpiado el virus Han limpiado el virus por completo No me contestan los privados, esta gente Estamos bien Estamos finos, gente Están poniendo negro en la boca y lo estamos quitando Hostia Sale a hacer la paz Pero si yo nunca he querido la guerra Si la cuestión es que yo nunca he querido la guerra Mira, aquí es donde quería hacer cambios Mira, aquí no Vale Vale Quiero hacer aquí algunos cambios Voy a quitar esto Esto, esto y esto Que me van a molestar para hacerlos Eh... Mirad Este es mi plan Quiero ver si puedo de alguna forma Miren Quiero ver si puedo de alguna forma tapar Esto No, no me jodas No se puede Ah, que rabia Vale, pero puedo Si que puedo si pongo aquí una de estas ¿O qué? No, pero se ve por encima, tío Se ve por encima Guau Todo mi plan se fue a la verga Todo mi plan se fue a la verga, tío Se me ocurría Poner Esto aquí Taparlo de alguna forma Para joder Pero ya se fue a la verga Jugué este nivel de otro día Y me comí todos los trozos Y te salió bien el final Kitty, ¿quieres? ¿Te salió bien el final? El virus desapareció Es que, claro No podemos estar todo el día ahí Pegándonos con ellos, tío No me deja, tío Qué lástima Quería hacer una cosa aquí Quería hacer una cosa aquí también O sea, se me ocurren dos cosas aquí Una es esta Una es esta Claro, pero es que tampoco me sirve Esto aquí, tío No sé cómo hacerlo Creo que no puedo, eh Creo que no puedo Claro, hay que priorizar la defensa Antes que la ataques Eso es así Igual lo puedo poner Por ahí Por ahí arriba Esto Se me ocurre intentar Este ya ha acabado la guerra Ya ha acabado la guerra Bien A ver Qué rabia, tío ¿Cómo hacemos esto, tío? Se me ocurre hacer un hueco aquí Pero claro Es que es como muy cantoso La cuestión es que yo puedo esconder Un tubo aquí Mirad Yo puedo esconder aquí una tubería Aunque igual es muy cantoso Pero bueno Más alto Aquí O sea, yo puedo esconder ahí una tubería Tío, qué susto, coño Y puedo entrar ahí Ay, pero es que entonces tendría que usar on y off Si no puedo hacer eso, tío Si uso on y off se va esto a la mierda Nah, quería poner algo guay en este sitio Pero es que no voy a poder No voy a poder Porque no puedo usar ni on y off ni puedo usar nada Que dispara de vidas o algo así Pero eso es lo de menos Nah, no voy a poder, tío No puedo poner esto No puedo poner esto Tenemos que... Cargar de nuevo Si, es que me gustaría poner algo aquí Que está muy vacío Sobre la ubicación del Magikarpi Perks ¿Te hablan en el JAD sobre la... ¿Cómo que me hablan sobre la ubicación del Magikarpi Perks? No entiendo ¿Es que tenemos este o qué? ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ah, Wuhan, Wuhan Wuhan, Wuhan ¿Quién es... ¿Cuál es tu territorio? A ver ¿Cuál es tu territorio? Solo queremos estos píxeles Solo queremos... Solo queremos estos píxeles Eso es todo Solo esto Que no los toquen Ya está, eso es todo Eso es todo No es él ¿Y entonces quién es? ¿Y estoy ayudando? ¿Pero quién es? ¿Alguien pinta el Magikarpi Perks? ¿Qué gente, tío? ¿Quién es? ¿Solsticio un límite? ¿Eso no es el que me ha hablado por privado? No No Porque me sale como que tengo un mensaje privado Pero no es verdad Ojalá con Reddit, tío Cada vez va peor Ya lo solucionaron Mi territorio es Discovery No sé, no sé quién es No lo veo en el chat, tío ¡Ay! Hay una manera de que pueda discutir la ubicación de tu Magikarpi Sería muy apreciado si le mueve su bot ¿Su bot? Hacia abajo exactamente 6 píxeles No podemos hacer eso Será lo de verde Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No sé, gente ¿Qué queréis? ¿Queréis mover los 6 píxeles hacia abajo? ¿Y dejamos la guerra de arriba? Lo que queráis, gente Eso es cosa vuestra ya ¿Qué decís? No tenemos ningún bot ya Se piensa que tenemos un bot ahí poniendo Magikarp Nah, pues que se jodan Que suban ellos ¿Qué hay ahí? La bandera La bandera no le van a dejar tocarla Bueno Al 20 este lo han dejado ahí ¿Sabes? Aquí hay una bandera Pero al 20 lo han dejado Que suban ¿Dónde está? Que suban aquí Que le den Gente, haced lo que queráis Es vuestro Magikarp No es mío Es vuestro Magikarp Chat Yo ya estoy contento con lo que hemos logrado Se ha quedado ahí un rato Soy feliz Y ya está Ay, iremos a tomar Francia Quitemos Francia, gente Nah, yo creo que no puedo cambiar esto, gente Quería un troleo aquí Porque es que es un poco mierder Todo este camino, ¿sabes? Pero, güey Bolivia está Bolivia lo han puesto Que lástima Me gustaría haber podido esconder De alguna forma A ver A ver Tío, es que no se esconde Sí, se esconde Ah, qué rabia No lo puedo hacer más chiquito No Ah, no Se hace desde aquí más chiquito Ajá Wait Eso es lo que tiene que pasar Me gusta Me gusta, gente ¿Dónde está? Me gusta, gente Yo no sé cómo lo veréis vosotros Pero Yo lo veo fresco ¿Cómo se solucionaría esto? Here we go Está guay, eh Está guay Me gusta Me gusta Poner pincho abajo Que es muy sospechoso No, lo que voy a hacer Es quitar esto de aquí Y poner otra de estas Here we go Yo lo veo Yo lo veo Here we go Yo lo veo Es un completo canteo Pero es que Tiene que ser canteo Lo que no puedo ponerlo Es abajo Porque si lo pongo abajo Jamás en la vida Va a tocarlo ¿No entendéis? Porque tampoco tienes Por qué esperarte Que ahí debajo Está eso Quiero decir No se ve Ni un pixel Esto puede ser más pequeño Hostia, esto puede ocupar tres Creo que es menos canteo así No hay mierda Pero Yo lo veo Mejor Yo lo veo Mejor Podemos hacer lo mismo Aquí Para que quede Simétrico Son un equipo de hockey Amigo Amigo No sabía que era Yo lo veo Bastante fino Gente Here we go Vale 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 Me gusta Gente Me gusta Creo que lo vamos a dejar así Es raro Es cantoso Dices ¿Qué va a pasar aquí? No lo sé Pero como voy a acabar ahí Así ¿No? Sí Y es fácil de esquivar también Quiero decir Creo que para esquivarlo Solo tienes que venir corriendo Lo veo guay Pero se puede llevar el POU Sí ¿Cómo? ¿Cómo se van a llevar el POU? ¿Cómo? 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 Here we go Dios Here we go ¿Cómo se van a llevar el POU? Yo creo no Esto por un lado En verdad ya está Voy a mirar Déjame guardar Vamos a mirar Lo que ha hecho la gente Con Link le pueden pegar ¿Y cómo van a conseguir a Link? Estoy softlock ¿Dónde? Es que no puedo saber tío A ver cómo se ha quedado ese softlock ¿Están usando bots para quitarnos el Magikart? Vaya putos tristes Vaya putos tristes A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está tío? Aquí arriba Buah Que tryhards Usando bots A ver Bueno no sé No, no, no son bots Es gente Es gente Es gente Es gente la que está pillándolo Yo creo que han pedido ayuda a alguien Si queréis moverlo gente Igual se puede mover hacia aquí Y quitamos esta mierda Que no sé ni lo que es En plan Lo mismo pero 6 pixels hacia el lado Se va a ir copiando Se va a ir copiando Pero ya está Poco más se puede hacer Los tryhards se vinieron a saco Se vinieron muy arriba O eso O les empezáis a petar a saco Pero poco más Poco más O movemos hacia aquí O les petáis a saco Pero poco más se puede hacer Y si pones un puto El que quite magic Claro Voto por petarles la vida a saco Yo ya estoy contento Tío Ha salido muy guay Mira a ver Vamos a ver esto Intentos fallidos Aquí ha muerto Mucha gente Y aquí también Ok A ver Buen comienzo Cambiamos Pero si esto ya me vale Como voy a estar No es aquí Donde te lleva esto Era Aquí Aquí ha muerto mucha gente Aquí nadie Se ha quedado atascado Y los comentarios Ah vale Aquí No 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 Comentarios Vale Tómalo Que ponía Tómalo Tómalo Y ganarás Tío ¿Por qué los comentarios Desaparecen? Coño ¿Cuándo más acerco? Es que de verdad Esto está más mal hecho Tío No hay manera Pero ¿Cómo? Softlock Si pasas con el tronco Softlock Si pasas con el tronco A ver Softlock Tío Estás en el checkpoint 1 Mala suerte ¿No? Te pasó ¿Está bien? Uh Mierda Vale Pues ahí podemos poner un pincho A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Área El área anterior Casi Casi Vale A ver Fácil Fácil Tito de verano Don Simón Buena Estoy softlock Ah vale No está softlock En verdad No está softlock O sea Se piensa que está softlock Pero no lo está Porque aquí hay fuego Ese es el problema Que te pienses que estás softlock Pero no lo estás WIDEXGAMES Muchas gracias por el resub De 8ms y tacos Me he quedado softlock En el segundo anti softlock Ayuda ¿Cómo se ha quedado softlock Alguien aquí tío? ¿Cómo se crea alguien softlock En este anti softlock? ¿Hay alguna forma de...? ¿Hay alguna forma de...? ¿Hay alguna forma de...? De que desaparezca el pez? Es RAID He dicho sub RAID Perdón 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 Tú, aquí he vuelto gente He dicho 8 meses Sabía que era una RAID Pero en mi cabeza Ha volado sola ¿Sabes? A ver Pues ese softlock Hay que arreglarlo Aquí ha muerto gente Destrozaron al equipo de... ¿De hockey? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con el equipo de hockey? ¿Qué ha pasado con el equipo de hockey? Habéis hecho una buena guerra chat ¿Qué cojones? Así aprenderéis a no quitar Magigarps ¡Holy shit! Muy buena chat Muy buena Nos están quitando la cola Lo sé, lo sé Vale 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 Pues yo creo que si arreglamos ese softlock Está todo bien Es momento de crear la cola de nuevo De hecho si le hacéis todo blanco Luego solo tenéis que crear Vale, voy a chequear este anti-softlock ¿Vale? Voy a chequear este anti-softlock A ver si lo tenemos tío Y si apaño estas dos cosas Lo resubo y se lo paso ya a streamers Porque si solo se han encontrado estos anti-softlocks O sea, estos softlocks O sea, el anti-softlock este va así No puedo hacerlo así como así tío Tengo que hacer esto Entramos Vale Vale ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 vale El antisoplo que está guapo, eh Vale Te falta darle a la A Igual ha matado al pez, no creo, ¿no? No, no puedes matar al pez, tío ¿Puedes sacarlo de aquí? No puedes sacarlo, tío Igual puedo sacarlo por aquí, pero no sé Muy chungo, ¿no? Muy chungo, eso no puedes hacerlo, tío No puedes esquivar el pez No puedes sacarlo de la pantalla Si puedes, cuando caes te pones en el hueco y lo pisas sin querer Y si lo puedes matar ¿Cómo lo pisas? ¿Cómo lo vas a pisar? Cuando caes te pones en el hueco ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo matas desde aquí? ¿Cómo matas el pez? ¡Hostia! Sí puedes, sí Saltando mucho ¡Ah, qué putada! A ver ¡Ah, ahora, ahora! Ahora le quito las alas Listo A tomar por culo ¿No? Ya está Ahora si lo chapas le quitas las alas Y si no Y si no, sigue ahí, ¿no? Eso Eso te mata Yes Yes Vale, pues ya está Agregado Acaban de quitar a los tíos de la derecha del Magikart ¿En serio? A ver ¡Dios! Han sido totalmente volatilizados Han sido totalmente volatilizados ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Estos no me contestan ¡Ah, nos están destrozando al Magikart por ambos lados, tío! ¡Qué pesados estos también con el recuadrito! Si no estáis dibujando nada, hijos de perra O sea, ¿estos quieren un cuadrado aquí? ¡Para nada! No entiendo No entiendo el cuadrado que quieren ahí para nada Y esto es igual Ahí están haciendo un tablero para nada ¡Eh! Se llevaron Eh... Conocieron la furia de Magikart estos Conocieron la furia de Magikart ¡Vale! ¿Qué teníamos que arreglar? Esto era por un lado El otro era el de... El este, simplemente Así Y ahora ¿Qué más? Ah, sí, aquí al inicio Hay que quitarles otro de estos Para que... Para que esté Lo del tronco Vale, vamos a poner aquí un bloque Con fuego y ya está Ya está, ¿no? No sé cómo te llegas a quedar atrapado aquí Pero... Pues supongo que ya ¡Hostia! Claro, y así también te quedas atrapado, ¿no? Sí A ver ¡Ah, qué rabia! ¡Ah, bueno! No es softlock, ¿eh? Mierda, no puedo poner una bola de fuego Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta ¿Y qué hacemos aquí, tío? Claro, con mucho spawn se puede salir O sea, el softlock es ahí arriba ¿O cómo es? ¡Mierda! ¿Cómo te metes ahí con él? Ese no puedes, ¿no? Pesado el norte arriba Vale Entonces el problema no es softlock Es que te quedas aquí Vale, tengo un plan ¡Here we go! Vale Eso sí, ahora ¡Es un anti-softlock! No, así, ¿no? Ya está, es un anti Es un anti Javi MB, muchas gracias por ese resub De, ehm... 19 mesetacos Agradezco un montón, Javi Bueno, puedo poner un pincho aquí Ya está No, porque entonces aquí te... No, porque entonces aquí te haces daño Igual aquí Bueno, no te haces daño Si lo pongo aquí Vale, te haces daño si hago eso Lo que no mola demasiado A ver Ya está, tío Más no puedo hacer Y si te quedas atascado Ya está, te quedas ahí Y te das golpes ahí, tío Ya está, ¿no? Ya más De hecho puedo hasta quitar esto Ya no, más no puedo Yo creo que está fino Ibai acaba de decir que el MagiGarp está guapo Dale, Ibai Protege el MagiGarp ¿Va en serio, Ibai? ¿Has dicho eso? Nah, no A ver, a ver Está en directo ahora, Ibai A ver Está en directo ahora, Ibai Vamos a ver qué ha dicho Vamos a ver qué ha dicho, gente ¿Sí le hizo? O sea, que no se diga, por favor Palabra Francia Te dejo esto aquí Para que te lo puedas ir preparando ¿Vale? A ver, a ver Quiero ver Quiero ver lo que acaba de decir Buah, ¿qué van a hacer? Ibai puede hacer lo que quiera, eh Ibai puede hacer lo que quiera Ibai puede poner el mapa entero en negro A ver No pueden tener traductor de bot, gente Eso es prácticamente imposible O sea, si hay alguien ahora mismo Ah, mira el MagiGarp Contraductor de voz En francés Que sepa lo que estoy diciendo Sería una salvajada Por lo tanto, simplemente Vamos a ir Vamos a disimular Yo estoy ahora mismo Incluso en la bandera de Eslovaquia O sea, como si no estuviese pasando nada Eh... En el chat, por favor Os pediría También en el de Sil... Mierda, ya Entonces, ¿cuándo ha dicho eso? Cheto, no sé Había unos... Nia, no sé si estaba... O sea, que tú Simplemente Ve mirando otras cosas Y cuando ya lo vayamos a hacer Obviamente es inevitable Perú ayer pensaba que excluyan bots peruanos Éramos en francés Bots de como lo estábamos haciendo Fue increíble A ver No pueden tener traductor de voz, gente Eso es prácticamente imposible Lo dijo al abrir el directo Ahora mismo Vamos a ver Y... Qué coño De Internet, ¿no? Entonces, como veis aquí Hay un montón de cosas De otros países Si aún tenéis vosotros De gratuites De personas Internet lo he hecho Sí, tarde Por favor, por favor Ahora vamos Que no impresion Comunidad O sea O sea Si lo vamos A ver Borrar esto Pixel a Pixel Después El logo de COI Construiríamos el logo de COI ¿Vale? Voy a entrar en llamada Con Sil... Un segundo ¿Cuándo ha dicho eso, tío? Solo por Pixel Si puedes, dan peraz Si puedes, dan peraz clip Y lo vemos Vale Voy a entrar en el chat Evidentemente, acabe O sea Si, por ejemplo, nosotros No conseguimos Lo de fondo Para Es Claro Abrir el directo es todo Tenemos la ñ Estoy mirando por otro sitio Perú, ayer fue sal... Tal Pense... Que no quiten lo de Jojos No, lo de Jojos no Creo que quieren quitarnos abajo No entendía nada No Mejor posible Represente miles y miles De... Una guerra No quiero abrir por la... Por la mañana No quiero abrir por la mañana No quiero abrir por la mañana Pero no te... De verdad os felicito Lo que se hizo ayer Con la bandera de Perú Fue impresionante De verdad Que fue brutal Que se llama Nid Es con mucho tiempo Nos reparte mi escu... Por favor Iríamos... Viendo que... ¿Dónde? Nada más a ver No esto Voy a explicar Me acabo de crear la cuenta Por cierto Me llamo Koyubay Si no me equivoco Este panel de Carlos Lo mejor posible Lo que está ocurriendo ¿Vale? Como veis Esto es un panel De Reddit Que... Mira Me acabo de crear la cuenta Por cierto Me llamo Koyubay Si no me equivoco Este panel de Reddit Ya del... 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 No sé Que representa Entonces como veis aquí Hay un montón de cosas De otros países Mira, mira México le acabo de quitar A los polacos Cosas... Fuera los polacos Que representan Algún país Etcétera Bien ¿Qué misión tenéis vosotros? ¿Vito? Básicamente Cada... Muchos píxeles a la vez Tenemos derecho A dibujar un píxel ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que si somos miles Y miles de personas Podemos poner Muchos píxeles a la vez Borrar ¿Alguien sabe, tío? En qué momento vea mágica Y colocar algo Que nosotros queramos ¿Me entendéis? O sea, esto es una guerra De internet ¿Vale? Yo ya llevo Muchas horas siguiendo esto Fuera del streaming Ayer no quería abrir por la noche Llegar a la tarde O sea, no quiero abrir por la... Nos estamos viendo Qué logo de Izur Cada cinco minutos Contra el que Koy Debutó Y ahora vamos a ejecutar No podemos... Esto es directamente Es de mi squad Ayer La defensa que se hizo De la bandera De estaban Que eran bots Si ayer estuvo Que tuvo De Carmine Corp ¿Vale? Pero... No lo ha dicho, tío Que esta parte inferior izquierda ¿Vale? O sea, este logo de Carmine Corp Nos repercute directamente A nosotros Como veis Con el ultratípico De Carmine Corp Yo creo que no lo ha dicho Aquí nos ha engañado Aquí nos ha engañado ¿Qué ha pasado? No lo ha visto No lo ha visto, gente Qué lástima No, botánico no Igual nos han engañado Hemos sido engañados Dampers ¿Nos engañaste? ¿Cómo va? Reddit ¿Qué? ¿Qué? El Magigar sigue Bastante fino La verdad Ha mutado un poco Arriba, tío Yo no sé Los de arriba ¿Qué coño están haciendo? Ah, tío Ah, qué rabia Dampel, cámara Bueno Da igual Vamos a acabar esto Y se lo puedo mandar A The Symphony, tío Vamos a acabar esto Y se lo mando a The Symphony Que The Symphony Quería jugarlo Y se lo mandé A algunas personas más A unas personitas majas Que quieran ser trolleadas A ver A ver A ver ¿Qué te gusta más? ¿Este hay Magigar? Porque ya era dos Por favor ¿Qué clase de pregunta es esa? A ver Gente Chequíen No puedo publicar Hasta que borre el otro, tío Me da una rabia eso, tío Me da una rabia eso A ver Bueno, yo creo que esta ya La V4 ya podría ser La definitiva, gente Vale, a ver ¡Suscríbete! Bueno, a ver Publicar Vale, nos lo pasamos y ya está Ya otra cosa, gente Ya otra cosa Y luego vamos Tenemos que jugar con subs al balón y al fornite Ya te completaste el Kirby Me completé el Kirby hace una semana Se me olvidan mis propios troleos, gente El ruidito del bebé es lo mejor Hostias, eso sigue disparando peces, tío Bueno, tampoco es bueno Lo voy a quitar Nada, le dejo los peces Está bien Bien CP1, baby Vale No morir, gente No morir estaría fino No caer en mi propio antisoplo Que estaría fino Me encanta el Mario borracho No Fuck, se me olvidó eso, tío Se me olvidó eso Mierda, me moví Eso era casi el final, tío Eso era casi el final Dolor Dolor, gente La imagen de referencia Se ha roto Stain Pero es que ¿Qué quieres que haga yo, Julio Pro? Si Yo no puedo pasarme el día entero con eso Yo hemos hecho el Magikart Ya no puedo encargarme de que se mantenga durante 7 años Para publicarlo no tienes que morir Claro, si mueres no puedes Un día os explicaré Cómo está hecho todo A ver Dolor me quedé softlock ayer Pero no es softlock en verdad O sea, puedes salir espameándola muy fuerte No sé, creo que es un poco difícil Vale Y pues, ¿y qué? No sé, ¿qué quiere decir con eso? Que sea difícil Que Nice ¿Esto cómo era? Ah, sí Vale, no morir aquí ahora Nada Esto es a seguir recto Y nos vamos Vale Ahora no se activa eso Porque está En otros colores Vale Un tío me ha hablado por Reddit Y me ha puesto buen Magikart Así me gusta, gente Así me gusta Esparciendo sabiduría Que no me lo paso ni nada Pero bueno No todo el mundo se lo va a pasar Obviamente Difícil no es Lo que requiere es paciencia Quiere decir Vale A mí me hablaron para arreglar el territorio A mí también Pero ya os he preguntado Y si no queréis cambiarlo No nos lo cambiamos Es que pillarlo ahí a la primera cuesta, la verdad ¿Por qué hay otras espadas ahí? No lo entiendo Ah, bueno, esas son las que no van a caer Wait Ah, bueno, no serviría de nada, vale ¡Ah, no! Caí en mi proceso ¡No! ¡No! ¡Pasó de nuevo! Tío Se me acaba de ocurrir una cosa Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Se me acaba de ocurrir una cosa, tío Se me acaba de ocurrir una cosa Muy buena Se me acaba de ocurrir una cosa muy buena Vamos a hacerlo, eh Vale, esto fuera Vamos a volver a poner aquí monedas Perdón porque hay que volver a subirlo y tal Pero es que lo que se me ha ocurrido os puede molar incluso Se me ha ocurrido una cosa muy buena Para esa zona ¿Dónde está esa zona, tío? ¿Estaba aquí o estaba en la otra parte? Aquí no Aquí Vale, y si en vez de esto Mierda Si en vez de esto pongo esto Pues vamos a empezar con pegar Claro, es que lo que se me ha ocurrido Ella te laura Que se me Sophia Si se le hijo Ella te de mucho Ella te le hijo Ella está Ella te le hijo Ella me Очень Ella te law Ella te la showed Ella es Ella es Ella te le hijo ¿Qué tal así? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo lo veo fino, gente Yo lo veo fino ¿Vienes por aquí? Sí, ¿no? A mí me gusta Se ve demasiado la caja Creo que es demasiado evidente el trolleo Pero eso para una persona que haya jugado un nivel troll, gente Parece que no entendéis a quién está enfocado este nivel O eso lo ponemos más aquí Pero es que igual aquí ya da tiempo Igual no, ¿eh? Lo que pasa es que aquí... Nah, no puede estar ahí No puede estar ahí Vale ¿Se podría hacer algún anti-softblock, tío? Más que poner fuego Poner la tubería rumbo al anti-softblock Nah Nah, eso sí que no No, porque lo que yo quiero es que tú veas Que esa caja no es nada Esa caja es muerte O sea, esa caja no lleva a ningún sitio Tú no quieres entrar en esa caja Y va y va por yo-yo Es que a mí yo-yo me suda los huevos, gente No sé cómo tengo que deciroslo Vale ¿Y lo puedes saltar bien? Bueno, gente A ver Solo por este tronero hay que repetir todo Pero al menos hemos arreglado lo otro también Mágico, ¿no? Mágico, ¿no? Que si cargan ahí tarden en morir Pero ¿cómo lo hago, tío? ¿Qué podría poner? Para que tardasen en morir ¿Qué podría poner yo aquí para que tardasen en morir? No se me ocurre nada Realmente Porque si pongo aquí cualquier enemigo puede salir No puede salir Un pez en un raíz largo No puedo hacer eso Porque si se quedan aquí esperando El pez cae, tío Tiene que ser un enemigo que salga de aquí Pero no sé cuál Ni cómo Un fantasma, tal vez Un fantasma Un fantasma es buena idea Sí, ¿no? Está guay Un fantasma está guay Yo creo que sí Vale, va Me da toque, tío Ajá Vale No, lo he hecho mal Uf, vale, vale Qué bien Vale, vale, vale Puedo subir Y Juan se ha cargado polonia Buah, es que los streamers grandes ahora pueden hacer lo que quieran, tío Que tengan miedo que Twitch España se ha metido ahora en el place ¿Sabes? Vale, otra vez hay que pasarse mi puto nivel Estoy hasta los huevos de mi nivel Tío, estoy por decorar un poquito Vamos a decorar un poquito más, gente Ya que estamos haciendo el nivel Lo vamos a hacer bien Vamos a hacer bien Algunas piecencillas por ahí Por ahí otras Por aquí otras Un poquito de decoración, gente Un poquito de decoración Vale Esto está bastante decorado Con toda la mierda que lleva Esto Ok Esto Ok Esto Ok Esto tampoco puedo decorar mucho Porque se encantaría Pero está bastante decorado La esquina izquierda de abajo está Reventada Ah, claro Claro, claro Porque está Ibai ahí Claro, claro Pero de qué coño me está hablando Creo que aquí voy a poner de hielo Vale Entramos por acá Vale, entramos por acá Ibai está Es que Ibai puede Si Ibai puede hacer lo que quiera Mira, eso se rompe Si pongo aquí esto Aquí arriba Creo que no No, eso se va a romper No, no se rompe Aquí lo vamos a rodear Pero con hielo Estoy por poner la cara al revés Porque así es como que te está mirando ¿Sabes? Te está mirando aquí Que lo vas a hacer mal O sea, míralo, míralo Te está mirando Te está mirando Te está mirando morir El propio Cegat ¿Qué? Así podemos poner aquí Un par de estos Vale Vale Unas poquitas de estas Vale Una más por aquí Increíble Por ahí Como por aquí Vale Y ahora nos vamos por acá Han convertido Polonia en PFP de Yohuan A ver Ahora quiero verlo, tío A ver A ver Polonia Dios 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 Pero han tardado nada, tío Ha sido instantáneo Qué cojones Qué bestias Y qué está haciendo Ibai Coy Claro El Coy Claro El Coy le va a salir de puta madre Y rapidísimo Eh, el Magigar sigue aguantando El Magigar sigue ahí aguantando Tío, los de hockey No se rinden Los muy hijos de puta El Magigar sigue aguantando Pero el hockey está ahí Muy cabrones Los de hockey En fin Ahí entramos aquí Y aquí nos vamos al siguiente sitio El hockey lo han matado El hockey lo han reventado Pero siguen intentándolo Este sitio también está bastante decorado Y es Está bastante guapo Eso así De hecho con hielo, ¿no? Que lo estamos haciendo todo Mejor de no poder decorar esta parte Pero es que si la decoro No pueden entrar Directamente, ¿sabes? Sí Es que ahí no puedo hacer nada Vale Here we go ¿Y si pongo aquí una liana, chat? ¿Y si pongo aquí una liana? ¿Creéis que la gente... O sea Voy a poner una liana aquí La gente se puede librar Me parece más justo esto Ah, me parece más justo Here we go Y decides el sitio al que vas Porque así luego Cuando vayan al final Se van a comer el... Se van a comer el checkpoint igual, ¿sabes? Porque si tiran para arriba O lo que sea Here we go Entran aquí, ¿sabes? Y a la corta Ah, da igual Necesito con que se queden Vale, y esto también está decorado ya Vale, pues ahora sí que estaría todo, gente Aquí nada Aquí sería el final Here we go Decoración justita Y decoración justita Porque está el sus Vale, ya está, ya está Ahora sí, gente Ahora sí Ahora sí Bien, perfecto Puede ser esta versión final Hay unos imbéciles Haciendo una liana A la boca de Magikarp Es que la gente es muy tonta, tío A ver No, no, los dejó Aquí no se rinden Los cabrones Se están comiendo la bandera de E1 La bandera de E1 No paran de joderla A ver, gente Solo tengo que acordarme de las cosas No No Fuck Fuck ¿Has ido a hablar? Terminado de Ibai Ya casi lo terminaron Pero me da igual, tío A mí el logo de Koin Me suena los juegos Yo me esperaba que Ibai Hubiese hecho algún meme O algo A mí el logo de Koin Me gusta mucho más el nodillo, Juan Eso, por ejemplo, no me lo comí Eso no se lo comerá a mucha gente Solo si te pasas Tirando fuego ¿Por qué no te deja entrar al nivel? Porque si no está subido Es bastante Sería raro Que antes de subir un nivel Te dejas entrar al nivel La verdad Sería bastante curioso Curioso es la palabra Los dejo que reconstruyen pixel a pixel Y no se rinden Ya ves A ver Vale, sí, está bien así Estaba esperando a la flor de fuego Encontré a Wally Vale, gente Hacemos esto y nos vamos Creo que nos vamos a ir al Fortnite directamente Porque Oh, casi un fallo, tío Joder, sí Voy a pillar ese No, no No, no ¿Cómo? Ah, vale Esto era corriendo ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Cómo era eso, tío? ¿Cómo lo superaba? No me acuerdo ahora ¿No era correr? Yo creo que era correr Era correr al máximo Y ya está, tío Corriendo pero desde atrás del todo Pero, tío El troleador troleado ¿Cómo se llama el mundo? No es un mundo Es un nivel Y se llama ASOS Red Troll No, ¿cómo era? No, el level is susera El ASOS Red Troll es anterior Tío 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 Oh, el animal Me voy, a ver ¿Simplemente correr? Sí, tío, solo correr Qué fuerte Qué fuerte, solo correr y ya está Vale, vale, vale Vale, bien Bien Tenemos esto, Checkpoint 1 Desde el Checkpoint 1 En el Checkpoint 2 haremos test Vale, de la parte 2 Vale, de la parte 2 haremos Vale, ahora desde aquí, a ver si puedo simplemente correr Bien, 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 suavecito Vale, solo nos queda el Checkpoint 2 El cual vamos a hacer un par de tries ¿Vale? Estos los de Hawking no paran ¿Qué hago yo, Monkey? A ver A ver ¿Hay alguna forma fácil? Sí, saltando y ya está Claro, tío Super easy Super easy Pero si no Tío, si pones los dos fantasmas se molestan entre sí Eso es nuevo, el Mario Maker 2 El Mario Maker 2 tiene 3 años Cualquier cosa que sea no es nuevo Eso seguro A ver A ver Mierda, gente ¿Puedo chisear? Nah Nah Nah, no puede, no puede Nah, no se puede, no se puede Igual se puede llegar a sacar la espada de alguna forma No lo sé Yo creo que no Hostia No, vaya anti Muy guapo eso Vale Vale, esto está aquí solo por si alguien hace esto Igual lo puedo hacer aquí, eh Oh, mierda ¿La bomba puede explotar los Paus? Dime que no ¿La bomba explota Paus, tío? Ah, no, se explota Bien 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 Suavecito, gente Vale No, no podría Es que creo que puedo llegar a Chisear una espada, tío Ah Creo que se puede llegar a chisear, eh Pero bueno Que sirve de algo La espada Igual sí No, no, no Es que si iba a hacer eso y la pillo, ¿o qué? Este nivel tron lo es, lo es Estoy intentando hechisear Estoy intentando hechisear mi propio nivel No, ni de coña Ni de coña Ni de coña No quería hacer eso No Menos mal que no se meta ahí dentro, tío Me he acojonado, eh Bueno, a ver Ya está Vamos, nos vamos Ahora está ahí el anti Que ya lo hemos chequeado Vamos a chequear esto también No, ya que estamos Que funcione Es que esto está muy guapo, eh Es que esto está muy guapo Ah, te pillé Te pillé Eso está muy guapo, eh Eso mola muchísimo, tío Vale, va Vamos a pasarnoslo ya Y listo Sus Y listo Voy a mamarla Nos vamos Y nos lo pasamos Sus Suscríbete Exacto, gente Exacto Una idea Podéis cambiar MagicArt de sitio Porque TheGrefg dice De colocar todos los dibujos De que TheGrefg haga Lo que le salga la polla Gente, me da igual Vale Levelisus Bla, 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 bla V Cuatro Y ya está Puzzles en solitario Vale, gente Got him Ahí está el nuevo code El nuevo código Lo voy a copiar por aquí 3 P-0-M-R-M-Q-F Yo creo que este es bastante definitivo Yo creo que este es bastante definitivo Gente No sé Si así lo será Pero bueno Yo lo subo Y yo creo que esto ya se lo voy a mandar A algún streamer Eh Que conozca yo Que conozca yo Bueno igual el primero que se lo mando Es TheSymphony Que está bastante viciado con el Mario Y le mola Y a ver Se Si conocéis algún streamer Si conocéis algún streamer y queréis mandárselo Gente Me lo decís Vale Bueno, se lo mandáis Que lo juegue Y me lo decís Este streamer ha jugado Tal día Y yo le Le pegaré un ojo Para salir del vídeo Vale Entonces, gente A las 6 Hemos quedado con Hiper Para jugar Fortnite Con Hiper y con subs Vale Yo ya grabé la V3 Coño, Javier Pásamela V3, tío Pásamela Puedes pasar el code por el chat Aquí tenéis el code Cabrón, hombre Pero eso pásamelo Yo quiero verlo A mí me interesa mucho Ver cómo lo habéis jugado Pero muchísimo Uno bueno del Mario Maker Es Z Ya, pero no quiero streamers De Mario Maker En concreto Me interesa gente Que juegue Mario Maker Pero que no sea tan bueno A Mikan, por ejemplo A Mikan, por ejemplo Mikan, si lo juega La pongo en el vídeo seguro Ah, pero tienes y todo Lo puedo Puedo verlo ahora ¿Puedo verlo? Vale, vamos a ver a Javier Jugar al nivel troll, gente 15 minutos Está editado Está editado Si no está editado Es muy buen tiempo, la verdad Ah, está editado Vale Bueno, sigue siendo buen tiempo A ver Un cruel puede ser este ¿Quién será el sus? Mola, es que si te mueves un pixel Vale, liber troleo Uh, te libras ahí, eh Ah, no, pero mira Vale Buena, buena, buena Es que eso está solo para distraer ¡Súbele! No puedo, no puedo subirle más Está a tope, está a tope Ah, vale, ya guay Vale, ese sí Me cago Eh, ¿sabías que estaba eso ahí? Ah, esa te la sabías, eh ¿O no? ¿Esa te la sabías? No Sí, sí Sé que da el champiñón Esto es para morirme Por si acaso ¿What? No sabías nada del nivel Ostras Qué broma Ahora Lo tiro hacia aquí Y paso Este me gusta Este es mi favorito, creo, del nivel Tengo miedo Ese es mi favorito Ese es mi favorito del nivel ¿Y ese troleo? Yo espero que en ese caigan todos, tío Yo espero que en ese caigan todos ¿Qué ves? Estoy viendo a Javier jugar mi nivel trole Yo espero que ahí caigan absolutamente todos Oh, quedaste ahí, ¿no? Vale, no Qué farda Bueno, eso lo hemos cambiado ya Ah Ah, mira, sí Pero tú sí logras salir Yo se me lo comí con patatas Es que ese es cremito No creo que juegue Ese es el mejor, gente Ese es el mejor Lo tiro Ahora Bajo Aquí no hay nada No puedo hacer nada Claro, esto tienes que averiguarlo, ¿no? No, no va Espera Va, funciona, funciona Qué cojones Pero Funciona, funciona Pero Yo solo quería ver si podía agarrar la planta piraña Vale Funciona La pista, la flecha ¿What? ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! No es el CP1 Y esa puerta Y el manch... No Ese mancher no me lo esperaba Voy a probar El mancher es para evitar el softlock, más que nada A no correr ¡Vamos! Era eso Me da pena que se rompa este bloque Pero es que así me evito tener que poner aquí nada, ¿sabes? La tubería llega a ver algo No, en la tubería no puedes entrar Uy, como son naves, eso de raro, ¿no? ¿Por qué me he ido hacia la gota de lava? ¿Sin correr? En verdad quiero ver lo que hay detrás de la tubería, pero... No hay nada, no hay... No se puede entrar en la tubería ¿CP1? Por aquí no puedo pasar Aquí arriba hay una gota de lava Tengo que hacer así El Kamek ha hecho desaparecer la meta Me cago en... CP1 Ahora aparece la meta ¿Aquí qué hay? ¡Vamos! ¡Una vida! ¡Era una vida! ¡Soy buena onda, tío! ¡Soy buena onda! Flores He jugado pocos niveles troles Pero... La flor nunca es la solución Me dice que las flores de fuego son malas Voy a probar ahí sin fuego Funcionó perfecto A lo mejor esa sí que era Funcionó perfecto, let's go Eso es perfecto como yo quería que funcionara ¿Qué hay aquí arriba? ¡Uy! ¡Hostia, el troleo que acabo de... ¡Ese era el maldito troleo! Bueno... ¡Uy! ¡Close, eh! ¿Vale? ¡Close! ¿Dónde me quedo aquí? Tengo el flor ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Hay bloques de... De monedas congeladas abajo Con monedas ¡Ja, ja! ¡Nice! ¡Nice! Funciona todo guay, tío Me gusta, me gusta Vale No hay muncher ¿Lo va a esquivar? ¿Y si voy por aquí? Tengo que darle Sí, eso es un poco Pa' despistar Pa'l despiste Le doy rápido Porque tengo miedo Esta música es un softlock Estamos... ¿Por qué? ¿Por qué hay un... ¿Qué he hecho mal? No No, softlock ¿Por qué un softlock? ¿Qué he hecho mal yo ahora? ¿Qué mal he hecho yo? Obvio que va a ser anti Está guapo, eh Esto es horrible Esto es cruel Vale, vale Pero es un anti de... Que sigue siendo horrible ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! No tiene torturas Que jodieron a la humanidad Me meto directo Y a la derecha ¡Ay, ay, ay! Joder No era tan complicado Ahora Esto Esas que no se se han anti Es que lo sabía Me cago ¡Ja, ja, ja! Me gusta como... Es que lo sabía Me gusta como sale eso, eh Ahora no se van a convertir, ¿verdad? Espera, ¿qué? Pero... Si le he dado el bloque P ¿Por qué? No, no, no entendí Nice Se me ocurre ni una idea Esto Y ahora esto Soy un genio Y ahora Claro Soy un genio Ese pull, eh Al final Está guapo Oh, no Pi switches infinitos ¿Por dónde voy ahora? Bueno, porque puedes decidir Ir por la tubería, ¿sabes? Vale, puedo volver a subir Por si quiero Aquí abajo, ¿qué hay? Me arriesgo ¿Pero te diste cuenta Que es la misma zona? Sí, puedes entrar en la tubería Pero mueres O sea, puedes, pero mueres Se dice que a mí me dice Que va a jugar Que yo he hablado Ahora contigo Para el vídeo Ok Pero te diste ¿No te diste cuenta Que era el mismo sitio, Javier? ¿O sí? Me di cuenta Que era la misma Pero como estaba el pé Tenía miedo de todo Vale, vale, vale Vuelvo a bajar Ah, tiraste para la izquierda, ¿eh? Sí, pido No Espera Let's go Me he ido a la izquierda Let's go Acabo de jugar con un momento De una forma increíble Funcionó Por eso el cañón Funcionó la perfección Funcionó la perfección ¿Por qué la P? Porque no es la misma cuerda En la sala de antes Y por eso me fui hacia la izquierda En vez de a la derecha Porque estaba puesto el bloque P Infinito Nice Pero no Solo ha sido para no pillar el CP2 Ha funcionado perfecto El CP2 Yo tiré a la izquierda Pero me fiaba a menos uno ¿Cuánto? Bueno, de todas formas voy a morir Me quiero en ese CP2 Juegos mentales No, voy a quedarme quito ¿Me quedo quito? Quito tampoco Tampoco era quedarse quito Tampoco era quedarse quito Puse esto por si alguien se quedaba quieto Suicidio, truco Pero habría intentado avanzar, ¿no? Ya a la derecha De perdidos al río A averiguar as troleos Vamos, checkpoint 2 Esto me ha puesto ¿Lo va a pillar? Otro champiño Desaparecí ¿Por qué? Eso es solo potrolear Vale, ahora ¿Qué cambiará ahora? Ya que tengo el champiño Se la sabe Se la sabe Sabe que va a cambiar, ¿eh? Ahora salen por arriba En vez de por arriba Ah La musiquita Has arreglado el nivel troll Ojo, Lukex Sí Soy el chocas No, para eso la enredadera Soy el chocas Soy bobo Ahí estamos Entonces Entonces cojo esto Enredadera Koopa No me acuerdo como se llama El heli koopa Heli koopa What the fuck Pero Nice ¿Qué pasó en Among Us? Lo hemos visto todos Aquí en TV No sé qué acabo de ver Por eso la enredadera Ahora estoy Vale, menos mal que hay una gota Hay una gota de la Nice Nice Me rayó demasiado eso ¿Y por qué baja? No No comprendo yo Estas físicas Mario Maker Physics ¿Qué pasó en Among Us? En Among Us no En el place de Reddit Hay un Hay un sus Esto es solo para que te pares tú Para que te pares y digas ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Me ha asustado con eso Pero eso es malo, ¿verdad? Era malo Tenía que ir corriendo Ah, que le han puesto un bien Un buen miembro Esa es la cosa Ok Bien ¡Oh, shit! Esto es bueno o malo ¡Wow! Tengo que ¡Oh! ¡Qué cerca! Salto Es que depende del sitio Al que estés mirando Tengo dos opciones Esto Lo pulso Lo pulso Ahora voy a romper esto Bien O puedo pasar por la derecha O puedo pasar por arriba No ha salido que hayas entrado ¿Has llegado a entrar? ¿Cómo me lo has puesto? Spoiler He dado malo No puedo Espérate Y si ahora Y si ahora toco la planta Si puedo No puedo No puedo Por ahí no es Necesito Estoy softblock Ah, no, claro Va, vale Iba a decir Vale, vuelvo y me vuelvo a matar con la planta piraña Pero ni eso Es que al final es un poco confuso, entiendo Exacto Y rápido Ya tengo la de esta Ya puedo ir por aquí Claro Y lo rompo y ya paso Mira, sus Le doy No le doy Si le doy El Amogus muere CP1 Sus Sus Puedo pasar por arriba Espera Esa es la meta Nice Funciona CP1 Estaba a la meta Eso es la meta Eso de ahí es la meta Es que ¿Qué hago yo pasando por abajo? No tengo nada Funciona No sé Funciona perfecto Soy ingenio Soy ingenio No es la mesa No es la meta No Era una enredadera Si es una enredadera ¿Por qué? La alargué por debajo Para que se viera Que de clon Buah, es buenísimo ese Jetta And off A ver Jett Mushroom And off Back In pipe Y mi pequeño antisoplo Que hay aquí No entendí bien la pista A ver Consigue el champiñón Cambia El El switch Y vuelve A la Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya entendí Ya entendí Ahí va A ver Primero Zeta Espera Le doy a esto No Y ese mancher Ese es como el troleo final ¿No? Ese mancher Eso está feo A ver Entonces Tengo esto Le doy a la switch Y vuelvo para atrás ¿Qué? Pero ¿Está guapo o no? ¿Acabo de ganar? ¿Está guapo o no? Mira, yo soy muy inexperto en esto de los trolls Pero me ha encantado Me ha gustado Me ha gustado mucho, Javier Me ha servido Me ha servido Funciona más o menos todo como Como quería que funcionase Muy guay Muy guay, Javier ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!